Sí, tal y mitad de línea, no la hacemos esperar más. Periodista, conductora, una mujer icónica de la televisión. Si uno piensa en las tres periodistas de la televisión, de la historia y en la actualidad, el nombre de ella está entre los tres. Sí, obvio. Yo por lo menos me costaría pensar las otras dos. Es más, hola María Laura Santillán, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo andan? Bien, perdón por hacer... Estoy riendo de la excitación que maneja mental. Me vengo pinchando, ¿viste? Ahora... Sí. Pero me acordé una cita ciega igual. ¿Te acordaste? No tenía que ver con nada, con lo que íbamos a hablar seguramente, pero me acordé una cita ciega. ¿Qué feas con la cita ciega, por favor? Lo pasaste como la mona. No, no lo pasé tan mal porque era el mejor amigo del novio, de una de mis dos mejores amigas. Entonces se supone que era una persona muy, muy recomendada, pero es muy incómodo, ¿o no? Sí, obvio. Lo más gracioso de esta anécdota por la que la cuentas fue que después pasó el tiempo y mi amiga se casó con el que me presentó. ¡No! Es la mejor historia del mundo mundial. Esta es para PH, Santillán. Es divina. Es divina. En PH lloran, estas de reír. Es verdad. O sea, vos tuviste una cita ciegas con alguien que te presentó una amiga tuya y resulta que después, con el correr del tiempo, tu amiga terminó casada con ese chabón. Dos veces me presentó así de presentar que yo detestaba, pero viste que hay gente que tenía que presentar. Era bastante joven y se ve que me enganchó ahí medio para que la acompañe a salir con alguien que le gustaba presentándose a alguien. Pero bueno, en este caso era un amigo, pero muy amigo de ellos. Entonces se iba como, bueno, por lo menos la voy a pasar bien. La pasé bien, un amor. Salimos varias veces. Claro. Lo mejor de todo es que pasó el tiempo y terminó juntos, tienen hijos, viven hace 40 años juntos, 30. Le gustaba a tu amiga y te lo presentaba a vos porque no lo podías tener. No, ¿sabes que no? No, la vida. Ellos dicen que no. Fue muy gracioso porque además, como yo salí varias veces con él después porque era muy buena onda. Sí. Bueno, después siempre venía la cargada y salía con las dos, viste, esas cosas. Fue divertido. Es divertido, no es que salió conmigo, no salió conmigo, pero sí salíamos, hacíamos programas. Muy buena historia, me encantó. Es linda la historia porque termina así porque mucho tiempo nos cargamos por eso porque era muy loco. Ella terminó muerta enganchada con el paso del tiempo con el que me quería presentar, o sea que de verdad lo apreciaba. Sí, claro, le parecía un buen partido realmente para presentar con la voz. Claro, y también tenés que valorar que tu amiga te quería porque te presentó uno que... Donadora, claro. Donadora, de verdad. Sí, qué bueno. Bueno, me encantó la anécdota, qué lujo, ¿no? Muy buena historia. Muy buena historia. Qué linda la historia, es linda porque además cuando te la contás a los hijos, viste, ¿sabes qué? Yo le presenté a mi papá. Yo salí con tu papá, pero no pasó nada. Claro, y me acordaba los lugares donde iban y los chicos que te miran, viste, toda esa cosa es como parte del anécdotario de la relación y yo lo aprieto un poco, viste esas pavadas, pero que son simpáticas que suceden las historias, y no es incomodísimo. Tuve bastante suerte, pero me acordé que María había explicado esta anécdota en los últimos años. Mira, y te la hicimos revivir. María, perdón, te propongo algo porque te estamos escuchando con cierta dificultad. Quizás si te conectamos por WhatsApp, te podemos escuchar más limpio. Ya mismo, ya cortamos y te llamamos. Gran historia. Sí, algún día. Hermosa historia. Podremos hacer una comunicación de corrido, ¿no? Es como mi aspiración. No es como ir a un casting esto de las citas ciegas. Nunca fui. Nunca fuiste a un casting. A mí no me pregunte, nunca fui. A un casting nunca fui y a unas citas ciegas tampoco. Soy un fracaso, por eso odio esta consigna, no quiero nada. Pero busquemos ahora, hagamos citas ciegas con Marina. ¿A quién le podríamos presentar? No, no, nadie, 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 nadie. Uy, empecemos a pensar. Nadie, nadie, nadie. María. Acá, yo los escucho fantástico. Hermoso. Sí, pero ahora te escuchamos mucho mejor. Sí, mucho mejor. Por WhatsApp. Por WhatsApp. Bueno, menos mal. Vamos a cruzar los dedos para que todo siga bien. Bueno, nos toca compartir pantalla en La Nación más. La señora una reina. Somos los tres del equipo. Yo me siento, te juro, entre la plájer y María Laura Santillán. Topetitudo. No, no puedo creer. ¿Qué esta señora me hable? No puedo creer. No, Marina. Así que no, lo pasamos. Marina, sos una persona que está tan informada, que no cuesta nada, de verdad. Está recontrainformada, muy enchufada, siempre con buena onda. Es muy fácil hacer un pase con vos. Viste que la gente es complicada con los pases. Sí. La nata tiene la teoría de que el pase es, lo voy a decir en sus dixit, paquilombo. Siempre. Pero bueno. Es raro, qué sé yo. Y hubo muchos kilómetros. Yo la verdad es que veo que es raro y que la gente sobreinterpreta, viste. Que nosotros tenemos esa suerte, en serio, Marina, de que si vos me interrumpís no pasa nada. Si yo te interrumpo no pasa nada. Si uno habla más, habla menos. Hay gente que es muy susceptible y, qué sé yo, yo no, no, en eso, ayer lo decíamos con otra cosa, pero no, no, somos como más de dejarnos llevar que de estar viendo a ver qué está pensando el otro. Pero no todo el mundo es igual. Sí. Hay gente muy susceptible. Sí, a veces hay susceptibilidad, a veces, viste, no se termina de dar la química o no hay entendimiento, o son otros los tiempos. No sé. Inseguridad. También. Mucha inseguridad. Es lo que dice Horacio, es inseguridad, porque a mí, yo me doy cuenta y me di cuenta que muchas veces es que la otra persona está decidiendo cuáles son los temas que quiere hablar y está midiendo eso. Yo no mido de verdad. Yo les digo primero que nada, hola, cómo están y que alguna, alguna bienvenida nos damos, que de verdad lo que fluye, fluye, ¿no? Hay, la mayor parte es lo que dice Horacio, que están viendo a ver si vos sos la que proponés, si el otro es el que propone, si vos lo seguís, si opinás, ¿entendés? Es un poco eso, me parece, ¿eh? Sí, sí, esto de acomodar los egos, ¿no? Sí, pero esto, yo creo que en los medios, en los pases, todo es tan sencillo, que hay gente que no sé por qué lo complica, si es todo tan fácil, hagamos algo divertido, entretenido, hoy te lucís vos, mañana me luzco yo, por ahí te lucís vos siempre, y lo bueno es que si vos te lucís, es porque yo te estoy dando el pie para que vos te luzcas, digamos, es como una cosa de locos. Sí, es un trabajo en equipo. Pero por supuesto, si alguien se luce es porque el otro le da la pauta de que puede lucirse, es como raro eso. Pero aparte no está la vida puesta en eso, no está la vida. Por supuesto, si nos pagan lo mismo. Ah, eso te decía mi viejo, cuando yo venía, viste, enrollada con que en algún programa hablaba menos, más, qué sé yo, hija, te pagan por palabra, te van a pagar lo mismo. No, yo creo que hay otro tema también que no se habla mucho, que es que hay mucha gente que necesita como ocupar el espacio, no puede dejar un silencio, que quiere hablar muchas palabras, y de verdad lo que uno se luce con lo que dice, y puede ser muy poquito y te lucís igual. Sí, a veces puede ser un montón. O sea, no es una cuestión de cantidad. No, no, estamos de acuerdo. ¿Entendés? Pero hay un malentendido en la tele, hay un malentendido. Yo lo noto en gente muy importante, o por lo menos que ocupan horarios centrales, que vos decís, ¿por qué? ¿Por qué habla tanto? ¿Por qué tiene que hablar arriba del compañero? Pobre Majul, siempre liga a él. Lo dije yo, lo dije yo, lo dije yo. No hablaba, no hablaba de él. Podrías haber hablado de tanta gente, otras señales. Lo quiero, lo quiero, tengo este, te permiso esta licencia porque lo quiero, pero es el nombre que se me cruzó. Pero aparte pensando en la cantidad de horas que, por ejemplo, nosotros pasamos al aire. Vos pasás dos horas al aire todos los días en La Nación, ¿más o menos? Sí, dos en La Nación, dos acá y tres con la nata. María Laura lo mismo, solo fines de semana. La cantidad de horas que tenemos para charlar, imagínate si nos va a cambiar la vida, cinco minutos de un paso. No, pero aparte es eso, Horacio. La gente no entiende cómo es. A ver, la tele es familiaridad. O sea que la gente, obviamente, te conoce porque te ve todos los días y porque te ve hace años todos los días y cuanto más te ve es más la costumbre. Eso es por un lado. Pero por el otro, no lo tenés que cansar. Entonces no tenés que hablar mucho tampoco. Porque cansa, porque satura, porque a veces vos decís y tal, y ya cansó. Y también cansa porque ocuparon mucho espacio hablando, 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 hablando. Entonces, ¿qué hablen los otros? También está bueno. Digamos, eso es una cosa que no comprendo. El tema del espacio aéreo. Sí, es aéreo. Que hay que ocupar todo el tiempo. No, nunca lo entendí, no lo entiendo, porque si vos seguís a los grandes conductores, no son así. No es que cuando hablan tienen que estar brillantes y destacarse o estar lúcidos, pero también se lucen escuchando. Ahí se lucen. Los grandes conductores se lucen por lo que escuchan, no por lo que hablan. Sí, es cierto. Pero bueno, también es cierto que lo que vos describís es como un lugar de llegada. Cuando tenés mucho camino recorrido, cuando ganás seguridad, cuando ya no le tenés que demostrar nada a nadie. Es verdad que algunos incurren en todo lo que dijiste siendo consagrados. Estoy de acuerdo. Pero me parece que, bueno, ya tenés un aplomo que tiene que ver con el camino hecho. Y la pregunta es si en un punto tenés conciencia de que sos referente para todas nosotras, y no es un tema generacional, es un tema de lugar de llegada, como te digo, y que uno dice, María Laura Santillán, y dice, qué sé yo, fax, causa común, justicia para todos, no matarás, Telenoche investiga, Telenoche, o sea, ¿quién tiene esta trayectoria? Muchos tienen prontuario, pero trayectoria. Estoy pensando en Mónica, nada más. Claro. Mónica es la única persona que tiene una carrera como la que tenés vos. No es por adulación, pero no hay muchas. No. No hay muchas. Y no sé qué decirte, gracias por... No sé, estoy grande ya también te podría decir, porque es un montón de cosas. Empecé muy temprano también, es verdad, empecé muy chica, pero también es verdad que nunca paré y hubo... A ver, a mí me cae muy bien Marina, lo tengo que decir, y sobre todo ahora que compartimos el pase, porque hay algo que yo veo que tiene que yo respeto muchísimo, que es la dedicación. Yo soy muy dedicada, chicos, pero me ocupo mucho, trabajo mucho, estudio mucho, trabajo mucho en producción, trabajo para que los programas estén muy bien armados, pero no en la nación, en la vida, a lo largo de la vida, desde los móviles del año 83 que empecé. Entonces, en el 83, siendo muy chiquita y yendo a la facultad y todo eso, ya estaba como tratando de, no sé, le llevé Borges a la REA desde el 84. Digo, ya era como una cosa de, a ver, podemos hacer algo bárbaro. Y de estar muy concentrada en la tarea. A ver, a mí me gusta la tarea como artesanal de disfrutarlo, de armarlo, de hacer, de que lo vean, de que repercuta, que pase algo, que se hable, que vos estés mirando mi programa. Sí, sí, hacer la diferencia, me parece que se trata de eso. Sí, pero a mí, claro, pero viste que hay gente que busca el resultado antes que buscar hacerlo. Y a mí me gusta el camino, me gusta mucho el caminito, descubrir por dónde, cuál es la nota, me copo, me meto, o de verdad me involucro, trato de hacerlo crecer. Entonces, en ese sentido, me parece que el camino es más sólido si lo haces así. Sí, y después de tantos años de noticiero, ¿no? Que además fuiste combinando con programas, vamos a decir, no me gusta decir magazine, más de interés general. ¿Extrañás la cosa un poco más liviana del tipo fax? Causa común, no era liviano, pero era una cosa muy con tu sello y a tu imagen y semejanza, y muy de conexión con la gente. ¿Extrañás esa otra parte de tu carrera o no? ¿O te imaginás en noticias de aquí a la eternidad? La verdad es que este año se me hace duro la realidad, se me hace como, Dios, ¿por qué? Porque hay una recesión, porque no es que fue liviano antes, pero ahora la gente está muy angustiada y está con muy poca guita, y está, qué sé yo, está más que complicada, como que está muy blanco sobre negro, y a veces tengo ganas de aflojar un poco. Tengo la suerte de tener un espacio en Infobae, porque trabajo también muy artesanalmente, y de curtir eso, de poder a propósito también... Hacer otras notas, otros personajes. Sí, otros personajes y trabajarlos mucho también, y hacer personajes muy importantes de algo que no tiene que ver con la política, salvo algunas veces, pero en general que sí tiene que ver con la actualidad, pero no con la política especialmente. Algunos hago, algunos cada tanto me parece que es importante hacerlo, pero es un espacio donde un poco relajo, sobre todo porque no es que voy y solamente hago un reportaje, hay reportajes que quedan para otros momentos, yo también hago todo el trabajo de la previa y también el de edición, porque me encanta que se vean mucho y que se hagan lindísimos cortes para redes y para cada una de las plataformas, y eso me da muchísimo placer. Es cierto que a veces me gustaría poder, no sé, fluir en algo un poquito más liviano, ¿no? Sí. Eso sí, es lindo también, como ahora, ponerlo. Sí, está bueno. Y recién decías, hay momentos donde, bueno, la actualidad me agobia un poco, es un momento complicado. De esto último, si uno piensa en la agenda del día, hoy de lo que se habló es del tema Espinosa, que hablando de temas duros y de temas de esos que te revuelven las tripas, sigue el tema de la causa por los comedores, hoy fue Beliboni con su carretilla a presentar pruebas que según él no indican que no sea chorro, lo cual fue una cosa rarísima, lo que le declaró a Noa Aresio. Y es verdad que todo es pesado, pero ¿qué es lo último que te impactó? Viste que uno a veces pierde la capacidad de asombro y a veces, por suerte, todavía se sorprende. No sé si es lo último lo que te voy a decir. Es algo que se sostiene, que es el tema de los jubilados, que me parte el alma. Viste que siempre en redes, cuando te bulinean, te dicen, ahora se acuerdan de los jubilados. No, la verdad que siempre me acordé de Norma Plan en esta época, o sea que soy bastante grande. Pero me parece como, supongo que cuando uno va creciendo lo ve como más de cerca. Decís, ¿cómo 240 lucas? Y después también ver la angustia, no sé, de mi vieja, que trabajé toda mi vida para tener que ir a cobrar. La angustia no es económica, obviamente, porque su familia está para sostener y que pase una vida muy feliz, pero igual es una frustración, una angustia, un mal humor. No le importa nada cuando yo le digo, mamá, es mi tarjeta, olvídate, tenés tarjeta. Y es una cosa que, claro, es la impotencia de haber trabajado toda la vida y de un ingreso injusto. Y muy, muy, muy he venido a menos, porque digamos todo, Caputo hizo el número del ajuste fiscal. Sí, sí, en la licuadora, claro, obviamente que eso. Es lo que más me impresiona, por más que todo lo que nombrás sea fuerte, me impresiona mucho cómo es bastante profundo, porque también yo tuve la suerte de viajar mucho y tengo la suerte de que me gusta mucho viajar y viajo mucho. Y viajé mucho por Asia y mucho con mi hija menor. Y viste que ahí, mucho digo mucho, les puedo nombrar que estuve un mes en China, viajé dos veces a Japón, en Tailandia, a Gambolla. Sí, hay un culto a los adultos mayores en todo Oriente. Viste, es una maravilla. Pero no digo Tokio, que es el New York de Asia, no. China, o sea, China, donde los jubilan temprano, porque hay una cantidad de chinos importante, entonces a los cincuenta y pico, las actividades, la cantidad de cosas, la cantidad de gente, los tai chi, los grupos, los bailes, el sostén, digamos, no hay, de verdad, no están en esta situación. Hay una especie como de adoración. O sea, yo me acuerdo, mi guía en Shanghái, que me contaba cómo íbamos a un lugar a comprar y compraba raíces de ingo biloba para sus padres. Los padres son dios en la tierra y están muy cuidados. Entonces digo, es como, los tratamos muy mal a los viejos y los trata muy mal el Estado. Y a mí me pega eso. Sí, lo sé. Lo sé porque lo hablamos un montón y siempre es un tema que propones en el pase, sobre todo cuando hay alguna novedad de estos presuntos, digo presuntos porque nunca compensan la pérdida, ¿no? Y siempre es un bono. Siempre es un parche, viven a parche. Sí, siempre es un parche. Pero ahora es un sacudón gigantesco, ¿viste? Es como, pero como te digo, también es mucho más profundo que esto, que es un sacudón, que es que me parece que además como se estiró la vida, porque se estiró, porque, qué sé yo, mi vieja cumplió 85 y de sola, lo más bien. Qué sé yo. Sí, exacto. O sea, no es que, como antes, viste, el viejito en el rincón. No, 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 no. Claro que no, gracias a Dios. Qué es una lucidez y un estado físico. Gracias a Dios. Se estiró en muchos casos. Sí. Y, qué sé yo, les damos también, más allá de la coyuntura, ¿no? El espacio o el lugar para que la pasen bomba, ¿entendés? No, claramente no. No estoy hablando en lo personal. No, 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 se entiende y es una preocupación además que lamentablemente también trasciende a este gobierno, al que lo antecedió, al que antecedió, al que lo antecedió. Son décadas. Y para ir cerrando, porque estamos sobre las noticias, bueno, el presidente sigue en su derrotero de centralidad, ayer con el Luna Park, hoy nos anoticiamos de la etapa de Time, y, bueno, sé que además tuviste, no sé si decir un cruce, pero, bueno, fue de él hacia vos, no fue un cruce. No, no, yo no hice nada. No, por eso, no es la palabra cruce, tuviste una referencia poco feliz del presidente hacia vos, y obviamente... No, sí, agresiones, agresiones. Sí, solidaridad siempre. Para mí es inexplicable, creo, es totalmente inexplicable, porque no hay, de mi parte, absolutamente nada, sino que siempre he tenido una mirada crítica general, pero no especial en este caso. No, y además ese recorte sobre el que habló no tenía nada que ver con lo que vos estabas diciendo, me parece. Era una cosa de rabanal en el programa mío el año pasado. No, sí, todo muy tirado a los pelos. Yo creo que están... Yo siempre digo, quizás me va a pedir disculpas porque acá está mal informado, pero más allá de eso, qué sé yo, es muy extraño. Pero además el tema de... No importa cuán relevante seas como periodista, la asimetría existe igual, aunque seas la periodista Pulitzer, no importa, él es el presidente de la nación, vos sos una periodista encumbrada, una ciudadana, punto. ¿Hay asimetría? Sí, eso desde ya, pero además, qué sé yo, no está bueno las agresiones a los periodistas en general, a mí me parece que no le trae nada de bueno. Entiendo que es una estrategia de él y es una estrategia de polarizar y no es con los periodistas solamente, porque fíjate que después se pegó contra los economistas y les pega con todo y los burla y los imita. Es un estilo que a mí realmente no me gusta. Me parece que es como muy sobre... Viste cuando te sobregirás, me parece que no le hace bien. Yo soy más de otra escuela, más respetuosa. No me gusta como un presidente que haga eso, que haga un show y que cante, me parece fantástico, que cante, que sea divertido, pero no me gusta que agreda, no me parece bien de ninguno. Él que es tan adorador de Menem, todos los que convivimos con Menem, era un encanto de persona, era Susana Jiménez, pero varón. ¿Entendés? Sí. No, no, era tremendo. Yo lo conocí, lo cubrí, o sea, no soy tan chica. O sea, sí. Pero esa no agarró nada de eso, ¿viste? No agarró nada del encanto que tenía, de la memoria, porque cada vez que yo le hace una nota se acordaba de toda mi vida y toda mi historia. De tu vida y tu obra, obvio. Sí, más vivo que el hambre. Y de lo cariñoso, y digo, imagínate, jamás contra la prensa, digo, eso no, de verdad, es muy importante, porque aunque vos disientas en algo, yo extraño eso, la verdad es que también lo extraño en los últimos años, ¿no? Sí, sí, sí. No es nuevo. Horribles. 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 Pero uno no quería esto tampoco, digamos. ¿Por qué no van a tratar más? Y para cerrar, porque estamos sobre el informativo, me va a odiar. Ay, sí. Hoy me va a odiar. Yo estuve esperando, ¿eh? Sí, sí, sí. Si vos estuviste puntual. Es calabró, ¿viste? Es una enquilombada, calabró. No basta, no me tires. Muy desordenada. No es como nosotros, María Laura, es una enquilombada. Qué pesado. No, pero mientras esté bien y no esté triste, la alabancamos. Yo no quiero que esté triste. No, basta, ¿viste? Gracias, gracias, María. No, te iba a preguntar si más allá de las formas que hiciste el punto, y lo comparto, si en cuanto al fondo tenés, no sé si decir esperanza, porque suena como una cosa muy naif, pero si crees que de acá a diciembre, de acá al año que viene, ¿el camino va a ser para mejor o no? Mira, igual que todos, no soy distinta. Primero que no sé leer esas cosas tan profundamente, obviamente que afloje la inflación, nos alivia a todos. Sí, claro. El resto, no sé si la recesión llegó para quedarse, no lo sé. Claro. Si se va a poder salir de donde estamos, nada, solamente puedo decir ojalá, porque te estaría mintiendo, no es que te, hay una, no me gusta la parte conservadora de este gobierno, sí la parte liberal, pero no la conservadora, que empiezan a hablar de que no le gusta el divorcio, me parece una cosa tan atrasada. Terrible. no. O el aborto, o el matrimonio igualitario, todas cosas que ya se discutieron. Por favor. Sí, miremos para adelante. Es que, a ver, tiene lo interesante de que propone discusiones sobre cosas que nunca hubo, pero también proponen discusiones sobre temas que ya no debería existir más. No, eso tenemos que decirlo. A mí me cuesta decirlo, porque como yo estoy esperando que me pida disculpas, ay, no, no era con vos, ponele, era con alguien que estaba cerca tuyo, o era porque no sé qué, pero de verdad no hay, no hay anécdota. Sí, está bien. No hay anécdota conmigo. No, no hay anécdota, es verdad lo que decís. Pero de verdad no me parece lo que está pasando con todo, no me parece esto que atrasa, viste, no, de verdad, todo esto que están proponiendo desde la batalla cultural, desde este punto de vista, el matrimonio igualitario, el aborto, el divorcio, me parece ya, a veces me preocupa, ¿no? Porque Benegal Lynch, el de Moyne, es el secretario de culto, chicos, hagamos algo, esto hay que visibilizar que no. Sí, lo del secretario de culto, nunca debió ser ese hombre secretario de culto, empezando por ahí. María, gracias, gracias por la nota, gracias por el contacto, placer la charla, nos reencontramos mañana. Gracias María, por eso. Sí, a ver, quiero saber Horacio, qué es lo que tenía que contar de mí, pero bueno, otro día. Lo voy a contar cuando cortemos. Me da vergüenza. ¿Sabés qué hacemos? Te pongo mensaje de audio de WhatsApp, cuando lo cuente y te lo mando. Estuve de invitado en tu programa, y tuve un exceso de fans, encima mío, ¿te acordás? Ah, fue hermoso, era muy lindo, no es que ahora no, pero eras el más lindo, yo siempre te decía, ¿o no? Sí, era muy piropiadora, siempre me piropiaba María Laura, me encanta cruzarme con ella. Se pasó colorado María, se pasó colorado. Y te lo decía siempre, que era lindo, siempre me decía cosas lindas ella, siempre fue muy cariñosa conmigo. Me infarto. Lograste lo que no logramos desde que arrancamos el ciclo. Ay, a mí me gusta, que no esté tan duro, que aflojo. ¿Viste? Tengo que estar más flojo acá. Dime lo decís. ¿Viste? Gracias María, besos. Besos chicos, besos a los dos. Era la gran María Laura Santillán, en el aire del Observador, 107-9. Lo urgente, lo importante.